¿Qué tal amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22. Marquesina 22. El elegante Gil. Encantado como cada semana de estar aquí a la Marquesina y pues sí, hay películas de todo tipo, mexicanas, algunas muy buenas, otras no tanto y estamos en plena temporada de premios. Sí, por ahí una de las mexicanas y que es de las imperdibles y que no sabemos por qué no la ha mandado a competir por el Oscar, es La Región Salvaje de Amad Escalante. Vamos a conocer un poco acerca de esta y otras películas que se estrenan este fin de semana. Ya con la euforia por la adaptación de sagas literarias juveniles de Fórmula Venida a la Baja, llega la segunda entrega de Mesh Runner. Una superproducción cuya primera parte resulta tan predecible que durante su segunda mitad se sumerge irremediablemente en la somnolencia para luego intentar sorprender al espectador con la estridencia de un espectáculo completamente genérico. Solo para fans. Eso es lo que estoy afraid de. Ellos te tomaron porque estás inmunizado a una plaga que se rompe la raza humana. Primero pensarás que estás alucinando. Estoy terminando una relación. Vas a perder la voluntad y la razón. Una mordida profunda. La bella pero conservadora ciudad de Guanajuato es el escenario donde se desarrolla el cuarto largometraje del director Amad Escalante. La región salvaje. Una historia sobre un atípico triángulo amoroso con un toque de ciencia ficción y una buena carga de erotismo. Con este trabajo se nota la evolución del director. Sin lugar a dudas, una de las mejores películas mexicanas de los últimos tiempos. ¿Tú lo vas a buscar? ¡Dime! Llámame por tu nombre, dirigida por Luca Guadiagnino, favorita en la próxima entrega de los premios Oscar, tiene las nominaciones de Mejor Película y Actor, cuenta la historia de un joven judío de 17 años, Elio, interpretado por Timothée Chalamet, quien en el verano de 1983 descubre su sexualidad a través de la relación con el asistente de su padre, Oliver, interpretado por Armie Hammer, en un viaje a Italia. La trama sirve, más allá de ser una obra de remembranza evocativa, que lo es, para mostrarnos una película directa y sin hipocresías, pero tampoco sin provocaciones. Es un firme testimonio del descubrimiento del ser, de las infaltables para este año. El experimentado director Steven Spielberg regresa a la escena cinematográfica con The Post, Los oscuros secretos del Pentágono, un thriller que gira en torno al destape de documentos ultrasecretos sobre la guerra de Vietnam. Por años el gobierno le ha mentido descaradamente a la población. Ahora estos oscuros secretos pueden ser revelados por un modesto periódico. Sin embargo, las autoridades buscarán por medios legales coartar su libertad de expresión. La única anotación es que aborda el tema de manera muy local. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchos dicen que la interpretación de Meryl Streep está, más bien la nominación, no la interpretación de Meryl Streep a los Oscars, está de más. ¿Tú qué opinas, mi querido Jesús? Quizás, quizás sí, porque Meryl Streep creo que ha tenido mejores desempeños, mucho más destacados, por así decirlo, y al nominarla otra vez por este, parece ya más costumbre. Ya parece más costumbre. La película me parece que bien merece estar entre las mejores del año, de acuerdo si tomamos en cuenta los criterios de la academia. Sin duda me parece que es una película que demuestra la capacidad que tiene Steven Spielberg para acercarse a este tipo de temas, pero que además suelen ser del gusto de la academia. Entonces, por eso está ahí. Pero el que no esté nominado como director es un indicativo muy importante. Tom Hanks también lo hace bastante bien. Me parece que él hubiera sido una mejor, él hubiera estado nominado, más que Meryl Streep, me parece. Sí, pero otra de las películas que están nominadas y que, como ya lo decías, mi buen Gerardo, es favorita, es Call Me, Call Me by Your Name, llámame por tu nombre. Así es, pues mira, creo que la película tiene varios puntos a su favor. Desde luego tiene mucha competencia con las demás nominadas, pero al final estamos viendo un producto evocativo, no evade esta trama de la juventud y de que se evoca unas vacaciones que al final de cuentas son un vehículo de descubrimiento personal, es decir, es una trayectoria de descubrimiento y eso a nivel narrativo siempre es atractivo. Por otro lado, desde mi muy particular punto de vista en el entorno y en el contexto, más allá de los aciertos de la película, sí respira una corrección y yo no lo veo esto como algo malo, lo veo como algo positivo y puede ser una de las ventajas de este largometraje. Pero más allá de eso, me parece que no se regodea en algo que la gente pueda salir incómoda, por decirlo de algún modo. Creo que todo lo contrario, me parece que es un producto que en general está bastante bien, es una película que sí le exige un poco más al espectador del Hollywoodazo típico y va a dar la batalla, independientemente de que The Post es una gran película. Pero entonces, ¿no te parece una gran película? ¿Te parece que está bien? A mí me parece que está bien, me parece que la película está bien y que en el contexto de las demás nominadas la tiene difícil, pero va a dar la batalla. Eso es lo que creo. Hay como demasiadas cosas en torno a esta película, sobre todo, como ya lo decía, y lo apuntaba muy bien Gerardo, que tiene que ver con esta incomodidad que podría generar en el público. ¿Por qué? Porque los protagonistas son de una relación entre dos hombres de diferentes edades y por eso podríamos decir que podría, a cierto sector de la población podría incomodarle, digamos, esta versión de la lorita masculina. Y es también un beneficio para la película en el contexto así. Es que a final de cuentas eso es algo de lo que la distingue. No me parecería completamente erróneo que no se considere esto como un acierto de la película, el tratarlo de esta manera. Ya la incomodidad con respecto a ciertas sensibilidades o la cuestión conservadora ya no implica, no va en detrimento de la calidad o los alcances de una película. Pero creo que el contexto entra muy bien. El lugar está extraordinario. Y damos un comentario chiquito que tiene que ver con The Post y con Universal y con Cinépolis, precisamente. Las películas de Universal no se están estrenando en Cinépolis por alguna extraña razón que yo desconozco, pero solo la podrán ver en la otra cadena de cines que es Cinemex, lamentablemente. No se estrenó ahí The Disaster Artist con James Franco. No se estrenó tampoco recientemente esta película... Las Horas Más Oscuras. Las Horas Más Oscuras. Y ahora no se estrenará tampoco en Cinépolis esta película de The Post. Y tal vez nos gustaría saber exactamente la respuesta. Lo único que podría decir es que quizás esté relacionado con lo que había pasado con Liga de la Justicia, que en realidad esa es de Warner, pero que arrastraba como consecuencia algo por ahí de Universal. Pues de verdad que... Solo diré que se comentaba que no se iba a estrenar, que se decidió como un día antes del fin de semana de estreno de Justice League, se decidió que siempre sí la estrenaba Cinépolis, pero según lo que se decía era que esto iba conectado con los estrenos de Universal. Sí, eso es un gran tema porque prácticamente están perdiendo la mitad de la taquilla en nuestro país. Sí, pero además eso va... Eso creo que finalmente le afecta al público, ¿no? Claro, claro. En qué menos están pensando estos poderosos tomadores de decisiones que si me lo permite, si lo digo a título personal, se ensobervecen y están muy ensobervecidos. Y a mí me parece que afecta a las películas mismas, ¿eh? Porque a final de cuentas hay un gran sector del público que lo que hace es ir al cine que tiene cerca y en ese momento decidir qué películas están ahí. Si no están esas como opciones, no van a ir a buscarla a otro lado, ¿eh? Claro, yo también lo decía hace muy poco, ¿no? Yo sí fui a buscar las horas más oscuras porque quería verlas con mis cuates. Los cines que me quedan más cerca justamente son los de Cinépolis y pues bueno, tuve que ir a otro lugar a verla porque no estaba bien. Pero eso lo hace porque alguien... En ese caso la Cineteca también está, ¿no? La Cineteca también está. Pero eso lo hace alguien que está interesado en esa película. Hay un gran sector del público que solo acude porque le gusta al cine que le queda cerca y ahí decide y de lo que hay es lo que hay. Pues sí, pero más allá de todo esto, la película que sí hay que ir a buscar es La Región Salvaje de Amad Escalante, ¿no? No, sí, por supuesto. Yo creo que La Región Salvaje es una película que ya esperábamos desde hace tiempo del cual se había hablado mucho por qué no se había estrenado, por qué tardó tanto. Un poquito más de un año tardó en llegar a la cartelera. Yo en una charla que tuve oportunidad de tener con Amad, su argumento es que ellos estaban buscando tener los recursos necesarios para que tuviera un lanzamiento muy adecuado a lo que ellos pensaban y que por eso se habían tardado hasta que los tuvieron. Entonces aventaron el estreno y que curiosamente lo veían conveniente y sobre todo porque viene la temporada del premio, de nominaciones. Entonces esa era la explicación, aunque no había otra. Gerardo. Pues mira, yo creo que esta película, primero, desde mi punto de vista, la gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a acercarse a un tipo de cine diferente le debe de dar la oportunidad porque Amad Escalante se ha convertido en un gran fabulador de la realidad mexicana. Es decir, cuando uno ve una película de Amad Escalante y de manera muy particular esta, más allá que lo tiene desde luego de este juego genérico, lo que estamos viendo es a un director que en general sus películas son un fresco y tiene mucho de ese naturalismo de la realidad mexicana, pero independientemente de eso, incluso con tonos de cine neorrealista, nunca renuncia a algo muy importante que es la narrativa cinematográfica, que es la fabulación cinematográfica. Entonces estamos viendo este aspecto neorrealista, este aspecto de retratar lo que está sucediendo desde la perspectiva artística del fresco, pero también la gran fábula de la realidad mexicana. Creo que Amad Escalante en algún sentido puede ser heredero de un cine independiente como en los años finales de los 60 o en los 70 lo pudo haber sido Rubén Gámez. Es un director que merece la oportunidad de ser visto por el gran público mexicano que corre el gran peligro de dejarse seducir por una serie de filmes bobalicones que luego inundan la pantalla. Esto es otra cosa y está a otro nivel. Este a final de cuentas es el cine mexicano también. Sí, está muy padre lo acabas de decir que retrata la realidad. Su primera película que se llama Sangre, hay un feminicidio. En su segunda película que se llama Bastardos, es una historia violentísima en la frontera norte de nuestro país. Su tercera película, Eli, nos presenta una cara bastante cruda de lo que es el narcotráfico y hay unas cenas de tortura que le dieron la vuelta al mundo por la que ganó, si no mal recuerdo, el premio Mejor Director en el Festival de Canes. Y con esta, su cuarta película que se llama La Región Salvaje, se ganó El León de Plata a la Mejor Dirección. Y caso curioso porque en 2016 gana El León de Plata a Mejor Dirección por una película de ciencia ficción y un año después Guillermo del Toro llega con La Forma del Agua con otra película de ciencia ficción a ganar El León de Oro. Sí, y creo que aquí lo que había que aclarar y que me parece que es muy importante es que en realidad es que él desarrolla historias y no pensando en hacer una mezcla de géneros, sino en contar la historia per se. Él comentaba que, por ejemplo, cuando desarrolló Eli, en algún momento le salió la idea de meter algún elemento fantástico que al ir desarrollando el proyecto siempre no se quedó, pero que pudo haber sucedido. O sea, en realidad es porque lo que le importa es lo que va a contar, independientemente de los elementos a los que va a recurrir. En este caso sí se queda y nos entrega una película que parte de un drama familiar, obviamente que también está relacionado con la cuestión social de manera muy fuerte y en el cual mete elementos que provienen de lo que es Lovecraft, obviamente de estos terrores, de estas criaturas casi interdimensionales, cultos insanos, etcétera, y que además también nos refieren, por ejemplo, a películas como The Host, en donde había un monstruo ahí con un drama también familiar metido, de tipo Kaiju, por ejemplo, y también vemos escenas que nos remiten a este género asiático denominado como dentro del hentai, por ejemplo, en donde hay cosas con tentáculos, que tiene un nombre muy específico, que hoy la verdad no me acuerdo exactamente cuál es, pero que se ve mucho dentro de lo que es la animación japonesa y que también se ve en otro tipo de películas de serie B dentro de lo que es el continente asiático. Fernando, para terminar. Para terminar, brevemente, porque además también le debemos de agradecer al cine de Mata Escalante que es esa contención, o sea, no es esa verborragia de muchos cineastas o de muchos artistas. Yo creo que la película es tan sólida que nos deja más preguntas que respuestas, porque lo que nos hace, y no quiero caer en el lugar común, pero lo que nos hace es cuestionarnos y eso es también algo muy importante de esta película. Sería con lo que terminaría. Aparte, me gustaría nada más mencionar que es uno de los pocos directores que sabe aprovechar actores no profesionales. Sí. Porque hay muchísimos que los usan, pero creo que son contadísimos los que saben y él es uno de esos pocos, ¿eh? Pues digo, de actores no profesionales, la semana pasada veíamos la de lo más sencillo. Pues ahí, como el Chesgarrillo, bueno, pues ahí lo tiene a Mata Escalante en la región salvaje con temas como la homofobia, la violencia de género y también el machismo en nuestro país. Vayan a darse una vuelta y nosotros hablando justamente de la violencia en nuestro país, ya prontito tendremos un programa especial de la película dirigida por Everardo González, se llama La libertad del diablo y ojalá que Everardo González nos acompañe para hablar de esta película y sobre lo que nos presenta en este largometraje. Yo soy Julio López, esto fue Marquesina 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!